Música Así es, Frank S4-0, el deambulador, hey Frank S4-0 Eres magia para mi, con tu sonrisa llegas a iluminas Todo con tu sonrisa me has demostrado lo que es el verdadero amor Pues te has probado por siempre mi corazón, mi corazón desangrado Busca tus manos más que en todos mis recuerdos pueden ser muy vanos Un beso en tu boca es todo lo que quiero Que me dejes vivir y disfrutar del momento Así que la suerte está conmigo estando a tu lado Me haces ver y que es el amor, es pan conmigo Cada vez que yo te beso siento que mi corazón está en pleno paraíso Y tus labios más dulces me ruen de cualquier caramelo Y si te pierdo yo le traigo mi alma al diablo Solo tenerte un día más a mi lado Mi amor, tú eres mi corazón, eres mi tesoro Y quiero pasar mi vida entera a tu lado A tu lado quiero pasarla junto a ti El día en que llegaste yo aprendí a usar mi corazón completo Tú me enseñaste que no hay nada mejor que sentir amor verdadero Cada vez que ya no te beso siento que estoy en un mundo donde todo es perfecto Y tenerte tan cerca de lo que más necesito, yo te necesito Y si te pierdo yo le entrego mi alma al diablo Mi corazón desangrado busca tus manos Más sé que todos mis recuerdos pueden ser muy vanos Un beso en tu boca es todo lo que quiero Que me dejes vivir y disfrutar del momento Así que la suerte está conmigo Estando a tu lado me haces ver que el amor es pan comido Está en pleno paraíso Y tus labios más dulces en cualquier caramelo Si te pierdo yo le entrego mi alma al diablo Por tenerte un día más a mi lado Mi amor, tú eres mi razón de ser Eres mi tesoro Quiero pasar mi vida entera a tu lado A tu lado, a tu lado El día en que llegaste yo aprendí a usar mi corazón completo Tú me enseñaste que yo Que no hay nada mejor que sentir amor verdadero Cada vez que yo te beso siento que estoy en un mundo donde todo es perfecto Tenerte tan seca es lo que más necesito Eres perfecta en mi corazón Bebé, así es Eres magia para mí Con tu sonrisa llegas a iluminarme todo Con tu sonrisa me has demostrado lo que es el verdadero amor Pues te has robado por siempre mi corazón Eres mi alma perfecta para siempre vivir Hasta el amanecer Nunca más, nunca más Y quiero conocerte Ya no soporto estar con esta soledad Prefiero estar a tu lado Que estar en esta soledad Con mi mente debajo de una nube gris Así es, bebé Está en pleno paraíso Y tus labios más dulces Eres de cualquier caramelo Y si te pierdo Yo le entrego mi alma al diablo Solo es por tenerte un día más A mi lado, mi amor Tú eres mi razón Eres mi tesoro Y quiero pasar mi vida entera A tu lado, a tu lado Quiero pasarlo junto a ti El día en que llegaste Yo aprendí a usar mi corazón completo Tú me enseñaste que no Hay nada mejor que sentir amor verdadero Así es, bebé Brando, este fue tu ser A mi lado, mi amor Yo amén molt Abend abnormal Al día en que llegaste A mi lado, mi amor Tiene una violilla Abkarate